Navidad que vuelve, tradición del año, verdes van alegre, rojos van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, verdes van alegre, rojos van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, verdes van alegre, rojos van llorando. ¡Dale, que vamos a salir campeón! ¡Dale, que vamos a salir campeón! que vamos a salir campeón que vamos a salir campeón que vamos a salir campeón